Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con el top 10 luchadores cósmicos dentro del juego en lo que va del año 2023 que bueno estamos a punto de terminar no entonces sin más preámbulo comencemos Número 10 tenemos a Gamora amigos así es Gamora es un luchador que recientemente fue agregado con los primeros luchadores de 7 estrellas disponibles y debido a que este luchador existe en la versión de 7 estrellas créanme que el daño de ella puede llegar a ser brutal Incluso he escuchado de gente que ha utilizado a Gamora para llegarse a pasar algunas peleas de Necropolis que es el contenido Everest más difícil actualmente dentro del juego Entonces por eso es que ella por el simple hecho de existir la versión de 7 estrellas ya supera con creces a muchísimos luchadores de 6 estrellas que existen actualmente dentro del juego Que podrían llegar a ser mejor que ella pero por el simple hecho de que esos luchadores no existan en versiones de 7 estrellas no ocupan este lugar así que felicidades para ella por quedar en el top 10 Número 9 Odin así es amigos es un luchador que también tal cual como el número 10 fue agregado en el pool de 7 estrellas aunque el primero fue agregado en el cristal titán Y recientemente ya está dentro del pool básico de 7 estrellas es un luchador que realmente es increíble amigos el daño que él tiene es muy pero muy bueno Incluso muy utilizado también dentro de la exploración de Necropolis por algunas personas incluso algunos youtubers lograron llegar a utilizar a Odin Porque el daño de su especial 2 puede llegar a ignorar el daño cap el daño capeado el daño máximo que puedes llegar a hacer dentro de Necropolis Por lo tanto lo hace una muy buena opción para poder explorar Necropolis Obviamente no todas las peleas pero si una gran cantidad de ellas entonces por ese simple hecho de que existe la versión de 7 estrellas Y también tal cual como en el número 10 no ocupa duplica que no lo mencioné tampoco ocupa duplica para poder llegar a ser una bestia dentro de Necropolis Y dentro de contenido en general dentro del juego Número 8 tenemos a Hyperion amigos a pesar de ser un luchador que fue agregado ya hace muchísimo tiempo Estamos hablando de un luchador de 2016 Si aparentemente es un luchador que sigue siendo relevante y tomó muchísima relevancia sobre todo al momento en que fue agregado al pool de 7 estrellas Ok es un luchador que actualmente es difícil de conseguir no es tan sencillo sin embargo si te puedes hacer con este luchador la versión de 7 estrellas Y no solo eso duplicarlo también creanme que es uno de los mejores luchadores cósmicos actualmente porque una realidad es que Kabam no sacó muchos luchadores cósmicos tops este año Por muchos motivos que ustedes ya deben de saber por qué no Entonces sin duda alguna Hyperion ocupa esta posición y yo creo que es una muy buena posición para él No hay mucho que explicar de sus habilidades porque es un luchador muy pero muy viejo y ya todos deben de saber cuál es su rotación y cómo utilizarlo Número 7 Null Tenemos a Null amigos Null es increíble no hay mucho que decir de él Obviamente es un luchador no tan viejo no tan nuevo obviamente también Pero es un luchador que existe la versión de 7 estrellas No ocupa duplica para ser increíble es un muy buen defensor y obviamente duplicado y con mucha duplica llega a ser uno de los mejores defensores dentro del juego Sobre todo si utilizas la maestría de tiranía y no utilizan un luchador que pueda llegar a purificar las desventajas contra ti Puede ser un nasty defender la verdad de los mejores Es un luchador increíble sirve para el abismo de leyendas incluso puede llegar a servir para necrópolis Y créanme que este luchador a mí en lo personal me encantaría tenerlo Pero pues no hemos tenido la fortuna de poder obtener a este luchador Pero si no hay mucho que explicar Él tiene muchísimo daño de degeneración hemorragia Cuando aplicas sus habilidades es increíble Sus rotaciones son muy fáciles Puedes llegar a tener prácticamente no inmunidades Pero si resistencias a bastantes habilidades que te pueden dejar como desventajas Como por ejemplo veneno puedes incluso llegar a curarte Entonces es una de las habilidades muy peculiares que tiene él Porque no muchos luchadores pueden llegar a curarse con este tipo de desventajas en ti Como tal Entonces por eso es que este luchador ocupa esta posición Número 6 Adam Warlock En lo personal no es un luchador que a mí me llame mucho la atención Es un luchador que fue agregado este año Para mí yo esperaba realmente un poco más de él Sobre todo por una habilidad peculiar que tiene Que en mi opinión es una habilidad que tal vez la empeoraron Tal vez con algún release de algún luchador Y estoy hablando de la habilidad de intimidación ¿Por qué? Porque Adam Warlock requiere mucho esta habilidad Bueno la aplica lo que es encolerizar e intimidación Y con la intimidación luego Cuando no quieres que tiren especiales Terminan tirándolos y eso fastidia un poco la rotación de Adam Warlock Y es lo que no lo hace tan OP Porque como tal su daño es increíble Y si ocupa la posición número 6 Incluso arriba de Null Hyperion y todos los demás que ya mencioné Es porque simple y sencillamente la versión de 7 estrellas Que va a ser agregada ahora mismo en estos días Uff Va a hacer muchísimo cambio dentro del juego Entonces va a tener muchísimo daño Por lo tanto va a ser muy útil Tanto defensivamente como ofensivamente hablando Número 5 Venom Así es Venom es un personaje increíble amigos Como ustedes pueden ver El diseño de este personaje es uno de los mejores Crecimos Bueno Algunas personas que tal vez tengan una edad muy parecida a la mía Crecimos con todas las versiones de Spider-Man Sabemos que Venom era una pieza clave dentro de esa trilogía De las películas de Spider-Man A todos nos gustó Y pues bueno Venom en general ha sido uno de los personajes más icónicos dentro del Marvel Y realmente me encanta este personaje Y hablando en términos de habilidades Realmente es muy bueno amigos Una Algo que destacar de él es La propia reliquia de Venom Lo mejora estratosféricamente ¿Por qué? Porque aumenta la potencia de los daños de hemorragia La frecuencia con la que él deja hemorragia Es todavía más rápido con esa reliquia Imagínense Y ahora con los stat focus Que puedes incrementarle la fuerza crítica Créanme que Venom Puede llegar a ser Muy pero muy útil Ofensivamente hablando Y defensivamente hablando Realmente Incluso todavía hay personas que se les complica eludir Completamente el especial 2 Yo soy uno de ellos De los que realmente si podría llegarse a complicar Sobre todo el inicio del eludir Entonces realmente Venom es un luchador muy completo Se puede llegar a curarte En anulación Entonces es un luchador que realmente Si lo llegan a tener de 7 estrellas Créanme que no se van a arrepentir En dado caso que ustedes decidan subirlo A rango 2 o rango 3 Número 4 Como número 4 Sorpresivamente tenemos al primer luchador De 6 estrellas Que no existe actualmente Versión de 7 de él Porque Déjenme decirles Que si existiera Versión de 7 estrellas Galán amigos Sería Muy roto Tendría demasiado daño Me imagino que Un 7 estrellas Rango 3 Tal vez con su Harvest 999 Podría quitar más de Medio millón de vida Entonces Yo creo que por ese simple hecho De que el daño de Galán Se basa en En el daño de Harvest Que puede llegar a acumular No existe la versión de 7 estrellas Sin embargo Yo creo que es un luchador Que muy posiblemente En un futuro Podría llegar a agregar De 7 estrellas Y de ser así Podría Podría subir Unas cuantas posiciones No hay mucho Que hablar de él Ustedes ya lo deben de conocer Es un luchador increíble Tiene muchas inmunidades Puede ser un Un defensor muy temible Si no tienes un luchador Místico Contra el Que lo puedas Contrarrestar Y Ofensivamente hablando Es increíble Tiene su curación Cuando aplicas El Harvest imparable No lo puedes atacar Es un horror Es un horror Entonces Galán A pulso Se ha ganado Esta cuarta posición Número 3 Hulkling Así es Amigos Es un luchador Que Mucha gente No pensaba Que iba a ser tan bueno En el momento Del release Cuando lo sacaron Que de hecho Creo que ya tiene 2 años Ya bueno Ya vamos para 2 años casi En el release De Hulkling Es un luchador Que poco a poco Se ha llegado a ganar El corazón de la gente Se ha ganado Esta posición La posición Dentro del top 3 A pesar de no existir Versión de 7 estrellas Y créanme Dudo mucho Que Kabam Llegue a sacar La versión de 7 estrellas Al menos no pronto Porque Hasta Kabam Lo ha mencionado Kabam John Que es uno de los Developers Que se encarga mucho De checar los datos De que se utiliza más Bueno Déjenme decirles Que Hulkling Es de los luchadores Más usados Tanto ofensivamente Como defensivamente Hablando dentro Del modo de juego De Battlegrounds Ok Y no solamente De Battlegrounds Igual en Guerras de Alianza Es increíble Se llega a utilizar En gesta de alianza Es un luchador Muy completo Literalmente Lo único que le hace Falta muy posiblemente A Hulkling Sería Una inmortalidad Porque Incluso puede llegar A rozar Esa habilidad de inmortalidad Por su tema De indestructible Tiene una curación Muy increíble Dependiendo de las cargas Que tengas Y el daño Que te hagan Es lo que te vas A terminar curando El daño De las furias Amigos Ni se diga Y combinado Con reliquias Incluso Puede llegar A ser Un brutal Luchador Hablando ofensivamente Y defensivamente Es muy Pero muy bueno Si no utilizas Un luchador Místico contra él Muy posiblemente Termines perdiendo La pelea Entonces Si Por ese motivo Es que Hulkling Ocupa la posición Número 3 Número 2 Cosmic Ghost Rider Motorista Fantasma Cosmico Amigos Así es Realmente Otro luchador Que no creo Que vayan a sacar La versión De 7 estrellas Al menos No muy pronto Es un luchador Que actualmente Creo Debe de ocupar Uno de los mejores Daños En pocos segundos En poco tiempo E incluso Puede llegar A sobrepasar A otros Luchadores Que todavía No hemos mencionado Pero En mucho Contenido Dentro del juego Dado que El daño Que puedes llegar A hacer Está limitado Pues A CGI Prácticamente Lo limitan Un poco Entonces Bueno No un poco Muchísimo Porque puede llegar A ser El daño De Cosmic Rider Puede llegar A subir Estratosféricamente Que Si hablamos De números Se irían De cabeza Porque realmente Este luchador Es uno De los mejores Luchadores Hablando Ofensivamente Defensivamente La verdad Es uno De los peores No defiende Casi nada Aunque Hasta yo He llegado A perder Contra CGI En defensa Hablando Del tema De Barregros Pero si No hay mucho Que hablar De él Ustedes ya Lo deben De conocer Muy Pero muy Bien Entonces Si Es un luchador Que sin duda Si lo tienen La versión De 6 estrellas No pueden Dudar En subirlo Y ascenderlo También Número Uno Y como era De esperarse Ya lo saben Hércules El mamadísimo Hércules Si o si Tenía que ser El número Uno Amigos No hay Razón Por la cual Decir No Este otro Luchador Debería Estar Arriba No Simple y Sencillamente El GOAT De Marvel Contest of Champions En la actualidad Hasta el 2023 Sigue siendo Hércules No hay mucho Que hablar De este personaje Ustedes saben Todas las habilidades Que él tiene La inmortalidad Que lo vuelve Muy roto Simple y Sencillamente Este luchador Es cine puro Y Jamás En la vida Créanme Jamás Y lo puedo decir Y se los puedo afirmar No creo Que Vayamos A conseguir Hércules De 7 estrellas No creo Que Caban Cometa el error De hacer el release De Hércules De 7 estrellas Porque Simplemente Rompería el juego Como no tienen idea Así como no tenemos Quake Como no tenemos Magic Hércules Está muy Boosted Está muy Pero muy Boosted De hecho Ha sido mencionado Creo Que en su momento Quisieron tocarlo Pero sabían que no podían Porque podían suceder Cosas feas Entonces Es un luchador Que como tal Nunca va a ser tocado Es muy bueno Y si tienen El de 6 estrellas Y quieren O tienen la duda De ascenderlo Créanme No se van a arrepentir Haciendanlo Porque al ascenderlo Van a tener Va a tener un poco Más de relevancia Sobre todo Contra luchadores Que ya existen En versiones De 7 estrellas Puede llegar A toparse Con estos luchadores Y bajárselos Sin ningún problema Entonces si Hércules Sin duda alguna El top Número 1 Dentro De la clase Cósmica Y bueno amigos Como menciono Honorífica No podemos dejar De lado El release De El Maestro Que fue agregado Actualmente Este año Con la Finalización De Necropolis Una pasada Te dan la versión De 6 estrellas Y te dan Al de 7 estrellas Cuando exploras Necropolis Al 100% Sin duda alguna Este luchador Como lo ha dicho Kabam Fue diseñado Exclusivamente Como defensor Es uno de los mejores Defensores Si no es que el mejor Defensor Dentro del juego Sin embargo Como atacante Deja mucho que desear Esto no quiere decir Que no pueda ser Utilizado como atacante Porque puede llegar A hacer bastante daño Sobre todo cuando Rampea sus 40 cargas De Neutronio Puede llegar a hacer Bastante daño Sobre todo daño energético Combinado con los especiales Y las furias Que puede llegar a conseguir Con su especial 2 Entonces puede llegar A ser un atacante Muy útil Sobre todo si lo tienes En rango 3 Como lo tengo yo Pero si Este luchador Fue diseñado enteramente Para ser uno de los Mejores defensores Dentro del juego Y vaya que lo ha logrado Así que Una mención honorífica Para este luchador Porque realmente Se lo merece Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo los estaré viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye